En las últimas semanas he visto que han subido la noticia en Facebook de que el Museo Internacional del Barroco se va a convertir en una arena de lucha libre. Esa noticia aparte de ser vieja es completamente falsa. Les voy a comentar lo que pasó para disipar dudas, temores y sospechas. Muchos artistas y creadores conscientes de que no es aceptable la uniformidad de gustos y preferencias implantadas por las narraciones, las imágenes y los símbolos de los productos culturales difundidos por las empresas transnacionales del entretenimiento que dominan el planeta. Optamos por crear y difundir nuestros propios contenidos. Como artista independiente comprometido con las expresiones culturales populares, una parte de mi producción plástica está dedicada a la lucha libre, a la historia de México, a la historia universal, al arte popular y a los temas de actualidad. Me interesa promover un arte con un alto contenido local. Por esa razón creo que he simpatizado con Julio Glockner, quien es un antropólogo e investigador del patrimonio cultural de la cosmovisión indígena, de las plantas sagradas y las experiencias espirituales. Él ha estado interesado en preservar la diversidad biológica, las culturas de los pueblos indígenas, así como también la difusión de la cultura y las artes de todos los poblanos. Julio Glockner ha escrito infinidad de artículos y bastantes libros, como este que es El paraíso barroco de Santa María Tonantzintla, de la iglesia que está en Chorula, Puebla. O como este otro, la mirada interior, plantas sagradas del mundo amerindio. En el año 2019 Julio Glockner ocupa la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Y se unió a todas aquellas voces que denunciaban el excesivo costo del Museo Internacional del Barroco, en el que se gastaron 8 mil millones de pesos. Y que el erario de Puebla está pagando cada mes para su mantenimiento, actualmente, 39 millones de pesos a la constructora, la peninsular, propiedad de la familia Han Rom. Y se terminará de pagar hasta el año 2039. En comparación con el MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, que costó 280 millones de pesos y que se pagan 5 millones de pesos mensuales para su funcionamiento. Julio Glockner ha denunciado que se está pagando un precio exorbitado por el museo. Y considera que hay que acercar el museo a la gente para aprovechar al máximo las instalaciones. Por lo que ha propuesto que se llame Museo Internacional del Barroco Centro Cultural de Arte Contemporáneo. El crítico de arte Eduardo Ojea considera que es viable el concepto, ya que funcionaría como el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que estuvo vigente desde 1986 a 1998, que perteneció a Televisa. Y que exponía arte virreinal mexicano y de América Latina, culturas antiguas, arte moderno y contemporáneo tanto de México y de otras partes del mundo. En el marco de los inicios de la gobernatura de Miguel Barbosa, Julio Glockner me hizo la invitación para exponer mi obra plástica en la reinauguración del Museo Internacional del Barroco, que es un nuevo recinto cultural de México construido en Puebla por los poblanos en la gobernatura del difunto Rafael Moreno Valle. En la reinauguración del Museo del 2019, Julio Glockner declaró cortar el cordón umbilical con el pasado, e hizo un llamado a la unidad y tolerancia cuando convocó a presenciar las diversas manifestaciones culturales para gustos de públicos diversos. En esa ocasión se expusieron al menos seis manifestaciones culturales distintas. Primero, la arquitectura orgánica postmoderna del museo construido en el 2016 por el arquitecto japonés Toyo Ito. Dos, el estilo de la colección permanente con las piezas de las versiones europeas y virreinales mexicanas, principalmente de Puebla, de los siglos XVI, XVII y XVIII, que representan la época novohispana poblana con sus vínculos culturales y religiosos con Europa. Tres, una función de lucha libre que es un refugio para quienes buscan identidad. En esta ocasión se presentaron Rey Bucanero, Aníbal, Tiffany y Estrellita, entre otros luchadores. También hubo la asistencia de vendedores que comúnmente se presentan en las afueras de las arenas de lucha libre en Puebla, esto como un acto de inclusión. Cuatro, la presencia gastronómica de aguas de frutas naturales de temporada, mezcal y las famosas semitas, que es un alimento típico poblano. Cinco, un colorido videomapping digital que se proyectó en las paredes del museo. Y seis, la exposición de arte contemporáneo, nuevos ritos santos y divinidades, con 34 pinturas de mi autoría. Considero que un evento así hubiera sido del gusto de Carlos Monsiváis. Ya es un lugar común decir que gran parte del sentido de la lucha libre es el teatro, pero siempre hace falta afirmar que los actores más entusiastas no son los luchadores, sino los espectadores. Esta reinauguración provocó una andanada de críticas sin sustento por parte de la televisión y los periódicos poblanos. Y últimamente se ha sumado la curadora de la colección de pintura del grupo Milenio, que por cierto, ellos expusieron en ese mismo museo en el 2017. Los recintos culturales abandonados pueden tener diversos usos, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Museo Internacional del Barroco, allá en Puebla, que montaron un tianguis, cancelaron las exposiciones y llevaron un rin de lucha libre con luchadores y demás, porque según ellos eso le gusta al pueblo. El arte elitista se cambió por acciones proselitistas. La fe es más importante que el conocimiento. Revelen la verdad. El último mandamiento será, la ignorancia los hará felices. Por supuesto, estas críticas, su fundamento, solo provocan confusión, rechazo y temor. Todos estos críticos no han comprendido la importancia esencial de la propuesta curatorial de Julio Glockner y su equipo, que consistió en, uno, hacer del museo un espacio de inclusión y tolerancia. Dos, acercar físicamente el museo a la gente. Tres, ampliar la oferta cultural para crear nuevos y más públicos. Cuatro, establecer un referente nacional en Puebla para sumar las propuestas locales a las propuestas cosmopolitas para mantener el entramado plural de la cultura en México. Cinco, proponer una reflexión para establecer el equilibrio entre las propuestas culturales globalizantes de las empresas transnacionales del entretenimiento que dominan el mundo y la idea local de cultura. En estas semanas, como consecuencia del confinamiento generado por el COVID-19, se han generado opiniones acerca de las realidades domésticas y las realidades globales. En este marco, considero que la reinauguración del Museo Internacional del Barroco es un evento que generó una crítica constructiva a la política cultural que viene desde Carlos Salinas de Gortari hasta nuestros días, que ha descuidado el crecimiento económico de la cultura, no obstante, siendo ellos neoliberales, al abandonar la producción de bienes culturales para los distintos públicos mexicanos. Ya para terminar, estamos en junio del 2020 y el Museo Internacional del Barroco no es una arena de lucha libre. Ya no difundan mentiras. O están los luchadores de amorales, ríete de eso. Eso no es arte. Si él quiere poner luchadores es porque quiere que te rías de ellos. Tú vas a la lucha libre, no vas a solemnizar con los luchadores. Vas a reírte de un espectáculo deleznable. Ríete del espectáculo deleznable, que es ver esas cosas en el museo. Creo yo que a lo que usted dice de las volteretas y esta suprema coreografía, hay que añadir lo que me parece determinante, las máscaras, que es un género expresivo y fantástico del más alto orden. Tanto que no me extrañaría pronto ver una exposición de máscaras en el Palacio de Bellas Artes o en el Museo Nacional de las Artes. La lucha libre es como un ballet sin música. Es un drama sin palabras. Es un carnaval sin colombinas. He estado 50 años en la lucha libre y es un desfile interminable de personajes. Es algo grandioso la lucha libre. Es algo irreal o irreal. Religioso o profano. Magia negra o magia blanca. Pero siempre un estallido brillante de color. No te da llego, no te da llego. No te da llego. Antes de ver el rule, estalene es un desfile interminable de árboles o salido del sangre. Gracias.